Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida, ¿no estás? Soy Oriposau, no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar dónde están todas las semillas Nemococo de la colina de Salán, de Yudia, ¿vale? Son nueve, estoy justo en la entrada del continente de Redramis y vamos allá, vamos a empezar en cualquier caso es enorme, los mapas de Yudia son muy grandes y toca patear bastante, sobre todo coger tripuertos yo lo voy a hacer lo más corto posible, cogeré todos los tripuertos vosotros podéis ir andando si queréis, lo importante es que os quedéis con la localización de las semillas, que en el mapa más o menos os la puedo enseñar pero si no os enseño in situ a veces pues no son fáciles de encontrar porque están ahí metidas en matorrales o detrás hay que entrar para algún sitio la primera semilla de nueve, ya la estáis viendo en el mapa está detrás de esta roca, de hecho se ve un poco lo veis en el mapa, no sé por qué me he montado porque podéis seguir tenemos una de nueve para las dos siguientes voy a coger el tripuerto de la fábrica de sal podéis venir, si no lo tenéis, por el camino y los encontraréis antes, de hecho bueno, antes antes de llegar al tripuerto me refiero desde el tripuerto voy a montar y vamos a ir al oeste para encontrar la segunda que ya la estamos viendo en el mapa la segunda semilla está justo aquí en una especie de florecitas que hay en medio tendríamos la segunda seguimos un poco hacia el oeste hacia la izquierda y debajo de las cajas vemos la tercera semilla al lado de Sion vale, vamos a por la cuarta depende de cómo los pronuncio si en inglés depende del idioma pues suenan de una forma u otra la cuarta estaría en salina ocupada podría haber ido por esta también da igual vamos a por la de salina ocupada que está al límite del mapa abajo a la derecha del todo al sureste cogemos esa que será la cuarta usaré el tripuerto para no ir paseando todo el rato e iremos a por la quinta está lleno de bichejos la salina ocupada esta sería la cuarta lo veis al lado del monolito este que de hecho es de alguna misión así que probablemente esta la tengáis si habéis prestado un poco de atención vamos a por la quinta para ello de nuevo voy a coger el tripuerto a la fábrica de sal y voy a ir a la guardia de los bandidos de arena blanca creo que se llama ahí donde están todas las pechitas azules tenemos que ir a la guardia a la guardia de los bandidos arena blanca y está metida está subida en una terraza superior por lo tanto tendremos que ir hay dos caminos posibles en realidad se puede ir hasta aquí y subir por aquí y uy espera una elite siempre hay que matar a los elites ¿vale? más que nada porque dan orillo aunque sean elites de nivel bajo o la plata no entiendes ha dado 900 de plata que no está mal ¿vale? todo suma perdón estoy un grito voy a ir por aquí abajo voy a subir tendría que subir por aquí por esta las primeras flechas que vemos aquí abajo a la izquierda subimos es el camino más largo y me pierdo el elite ese pero bueno no pasa nada pone encima del mástil o del tronco del palo no sé muy bien qué es yo diría que es una especie de no sé mástil caído no entiendo muy bien por qué poner estas cosas mira el elite me quiero pegar y ya está seguimos recto vale dichos me atranco con todo y aquí está ¿qué hace una semilla de mococo encima de una unos tablones de madera? pues no lo sé en teoría no lo sé son vegetales ¿cómo crece aquí? ni idea vale sería la quinta para ir a la sexta nos vamos a ir ya digamos cinco ¿verdad? una, dos, tres, cuatro, cinco nos faltan las tres de arriba no nos falta otra porque es un nueve ¿dónde está la otra? una, dos, tres, cuatro, cinco estoy un poco loco seis con la que estoy o sea no tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho bueno vale vamos a estar por las tres de arriba ahora miro dónde está la otra voy a coger la del lugar de reunión de los nómodas mientras voy a mirar dónde está la otra porque ahora en el mapa no lo veo ¿en serio bichos? a ver vamos a por la sexta la sexta nos pilla algo este ah vale aquí está la que no se veía en el mapa aquí justo en el tripuerto es que desde el mapa no se ve porque hay muchos iconos pero en el tripuerto de cartero o kilo no de campamento nómada aquí hay una semillita en la entrada de esta tienda que sería la sexta y es la que me estaba haciendo volverme loco llevaríamos seis vamos a la de aquí del norte del campamento nómada que sería la séptima está justo siempre está en el borde o la mayoría está en el borde del mapa no sé muy bien por qué les gustan los moccocos en medio de estas ramas o estas hierbas secas la veis sería la séptima y nos quedaría patear nos quedaría patear porque hay que ir a la del norte y a la del este lo que tiene recopilar o recolectar o coleccionar todas las semillas de moccoco es que pateas sobre todo tu montura muchísimo pero muchísimo pese a que uses los tripuertos todo lo que puedas hay que patear es lo que hay si queréis el enco si queréis el coleccionable hacer la colección entera y ir desbloqueando cosas pues os toca patear pillate una montura rápida yo creo que de las que tengo esta es la más rápida porque el pajarillo pese a que tiene un sprint no cunde tanto creo que la carga del pegaso es más eficiente vale esta sería la octava justo hacia el norte y en lugar de reunión de los nómadas puede ser no sé como se llama esto pero ya la veis ahí en el mapa aquí donde los hazeres donde viven las tortugas que vaya cuello tienen estas tortugas por cierto son tortugas jirafas podemos llamar a ver la semilla está en el frec vale estos matarrales secos justo al norte de los hazeres sería ya la octava y nos quedaría la novena y última para completar el mapa en yudia como solo son dos mapas son muy grandes son un poco más pesadas las semillas pero pero merece la pena o sea hacer todas las semillas de mococo porque merece la pena os van dando stats os desbloquean cartas os desbloquean un montón de cosas hay que hacerlas quedaría ya la de la guarida agarre de espina sería la última y las tendríamos las nueve no sé no es que yo no busco hacer la ruta más eficiente en realidad intento más o menos hacerlas con sentido con algún tipo de orden pero seguramente hay alguna ruta más eficiente de todas formas os irá por nada un minutillo como mucho así que como hay que tener paciencia para las mococo quizá hubiese sido mejor venir a esta después tirar el portal aquí hacia el tripuerto y ir a esta no sé en cualquier caso ya nos queda solo la última y por último la última mococo esta mira si que se ve esta detrás de la jaula esta de madera sería la novena en la esquina de la guarida agarre de espina así que hemos hecho hemos cogido esta tripuerto estas dos hemos ido aquí abajo tripuerto la de aquí arriba vale o sea si no es en el mapa por si acaso he tirado tripuerto aquí había una que no se ve en el mapa hemos cogido esta de aquí arriba hemos cogido la de encima de los géiseres y después la de la guarida agarre de espina y con esto tenemos las nueve semillas de mococo del mapa colina de salán espero que os sirva que sigáis coleccionando que tengáis un buen día tarde noche lo que os toque y nos vemos entre otros sitios en los dark recordad que podéis haceros miembros del canal suscribiros si no lo estáis y todo este tipo de cosas que yo de vez en cuando digo me obligan a decirlo en realidad porque yo normalmente no lo digo pero me recuerda la gente porque si no no se suscriben no te dan dineritos no se hacen miembro no te dan de comer y esas cosas chao